Hola, ¿cómo es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Valentina Marín ¿La mascarilla? ¿Cómo te sientes? ¿Bien? ¿Sí? ¿Emocionada? ¿Miedo? Cuando llegues abajo Tienes que engancharte ¿Esta? ¿Esta? ¿Vamos? Sí ¿Está grabando la cámara? ¿Está grabando la cámara? Ahí está, vamos ¿Está? Espérate ¿Tu pie es por fuera? ¿Este? ¿Los dos? Sí Tira el cuerpo hacia adelante, 3, 2, 1, vamos, hay que saltar 3, 2, 1, vamos, hay que saltar de una no más, si no es que después es más difícil, vamos, dale, 3, 2, 1, vamos Suéltate, no, 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 es que tú no tenías que soltar el elástico antes que ella salte, que ella salte y lo tiras sola Está como una sensación Ya, ahora sí, pon, ahí nos conté la sensación después cuando doy el palo, ya, ahora vamos, 3, 2, 1, vamos, salta, salta Eso, veis la persona que lo tire, ahí está, bacán, bacán, bacán ¿Cómo te sientes? Bien ¿Bacán? Sí ¿Recomendable? Sí ¿Tiro? ¿Ah? Recomendable 100% Ya, bacán Ya, bacán